La comunidad lésbico-gay, bisexuales, transgénero e intersexuales acusó que el mayor porcentaje de actos de discriminación y agresión es que sufren, incluyendo niños, provienen de tres dependencias del gobierno del estado, denunció José Daniel Marín Mercado, coordinador de un estudio sobre la problemática que enfrentan en San Luis Potosí. El estudio sobre la problemática se denomina diagnóstico local de la discriminación y su impacto a otros derechos humanos de las poblaciones, LGBTI, en el estado de San Luis Potosí. Dijo que existen actos verdaderamente dramáticos, como el caso de un alumno del Centro de Desarrollo María Guadalupe Barrientos, a quien el personal calificó de anormal y enfermo por presentar signos de preferencias sexuales diferentes, causándole un daño emocional severo. El caso fue llevado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de donde emitieron la recomendación a la Secretaría de Educación Pública, donde hasta ahora no han obtenido respuesta, porque la dependencia carece de un protocolo para el trato a estas conductas. Con imagen de Raúl González, información de Antonio Martínez, El Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.